En medio del juicio por el caso de la mujer quemada en una hoguera en Nicaragua, el médico forense que examinó el cadáver aseguró que la víctima no se lanzó al fuego por su propia voluntad, tal y como alega el acusado del homicidio. El forense Ricardo Larios dijo durante la audiencia que Vilma Trujillo García, una campesina de 25 años, fue quemada a una temperatura de 400 grados Celsius por el grupo de imputados, miembros de una iglesia evangélica que supuestamente pretendía sacarle a Trujillo unos demonios. La audiencia de juicio fue suspendida debido a que la Fiscalía argumentó que faltaban algunos testigos con información valiosa, así lo aseguró el juez Quinto Penal de Juicio de Managua, José Alfredo Silva Chamor. La señora fiscal ha manifestado que no han compresido dos testigos que están dentro del intercambio de información, por lo cual pide la suspensión de la audiencia de juicio oral y público. Por lo tanto, de conformidad al artículo 288 y 290 del Código Procesal Penal, se suspende la audiencia de juicio oral y público. Los religiosos son acusados de causar la muerte de la campesina, tras lanzarla a una hoguera durante un ritual en la comunidad de El Carrizal, municipio de Rosita, en el Caribe Norte de Nicaragua. La Fiscalía sostuvo que el pastor evangélico Juan Gregorio Rocha Romero, de 23 años, planificó la muerte de Trujillo junto con otros cuatro religiosos. Según ese organismo, la víctima estuvo expuesta al fuego cerca de cuatro horas, amarrada de pies y manos a un tronco en contra de su voluntad. A las afueras de los juzgados de Managua, un grupo de mujeres organizó un plantón, solicitando justicia en el caso con pancartas y arengas, afirmando que fue un feminicidio. ¡Gracias!